Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hacemos un rapón y lo voy a hacer el director Contigo no me pongo necio Baby, haciendo toda la presión Porque tú tienes valor Pero muchas solo tienen precio Se te humedeció Cuando te toqué, baby Yeah, yeah Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby, baby Don, 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 don Te llevo conmigo a viajar en el jet Mi aerolínea tú la tienes de Uber Eso está temblando como San Andrés Pobo ojitos verdes como Moñe Vancouver Sigo pasando por el club Taman en el museo Tengo las vacas todas altas Y yo las tienen todas barajadas Tuchas de tequila Te tengo que irme para tu rojo Si quieres jugar con yo Y también y no hay Deja ir de volcada Deja lo mismo Esto es un party Pobo debajo el agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Agua Ves esta noche y el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre hay que pasar me guiña Dulce como piña Esto es un party Pobo debajo el agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Eso es así Debajo el sol Vamos pa'l agua Que hace calor Dice que me vio en el televisote Y que me reconoció Mmm, no fue un error Y te conozco calamardo Oh, yeah Dale y sonríe que ya la estamos pasando Ya estamos al cari Montamos el party Estamos en bikini Con to' la mami Con to' la mami Con to' la mami Vas a pasar debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato Veo que quiero bailar Y no te amé Desde tu party Pobo debajo el agua Baby, busca tu paraguas Que todo tiene que ser confuso Al principio fue esto Tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente En un duelo Por siguiendo pa' quedarse aquí Hacéndolo hasta muy adelante A la nena O sea, con los temas Y conmigo en humedad Que cuando te vas Más ganas me das Pero algo será Que no ocurrió lo de conocerte Canto que te vayas cuando amanece Lo que te entrego Pero no es lo suficiente No, mi mamá Pero cuando te aparece Y tenemos ganas Y hay en cama Y maquillada Y así será Y tenemos ganas Y despegará Y despegará Y así se va Y así será Es más que un pasado video Y cuando tú te vas Y siempre me jodas Y te siento mucho más ¿Cómo te pusiste esos jeans? Haces que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que tú estos bobos te tiren Quédate si te lo quito No, de a poquito No, de la música De a tu grito Yo no pegaba a ti como perrito Siempre sucio, marrón, cabonito Quédate si te lo quito No, de a poquito No, de a poquito No, de la música De a tu grito Juntos pegaba a ti como perrito Siempre sucio, marrón, cabonito Hay que buscar el esquí Y nunca me sacó La música como la liga Que me sacó Toda las gios Y me sacó 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 de bailar y ella me dio que sí yo la tomé de la mano y me la llevé a la pista y allí fue que me di cuenta que ella era tan bonita y allí fue que me di cuenta que no y creo que un tesoro encontré será verdad uno de los procesos es que eres tal como te soñé cuando me veo ya tengo que decir sin mis sandizas no sabes mentir lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir si tú me ves y te empiezas a mentir así que ya sabes tienes la belleza comerme el mundo al revés solo te puedes poner no 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 Todo con nada en el olvido Un culo está así, en el fin no lo consigo Nos hicimos mal, pero también bien Decía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Tenía un nuevo video, eso que grabábamos Casi que en el treo, lo bien que la pasábamos Cuando a tapar lo hacíamos en el baño Nosotros con la vela, tuvimos que ir a mi cumpleaños Ya no estamos con tu alma, menos en tu baño Si no te lo estamos, no te vamos a tener En la noche sé que tú me mientes Ya no te hagas, dímelo de frente En el fondo espero te arrepientas Para que sientas lo que se siente Aunque sé que es demasiado tarde Y aunque tú y yo seamos diferentes Duele igual cuando te digo bye Porque por más que andé Sudo por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiendo me da Aunque esta mierda me haga tocar el pesca Siempre yo ¿Quién si no? Dame café por tu amor La paz es saltar si me lo pides ¿Qué pasó? Lleva yo Lo vi todo y no pasó La que tanto dar si no recibes El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que Supongamos que no hay nadie más Que toque tu piel Que no existe Imagínate en mi cuarto Combiéndote a besos Como en los viejos tiempos Que rico sería eso Imagínate en mi cuarto Combiéndote a besos Como en los viejos tiempos Que rico sería eso ¿Qué decirle bandido? Que usted está trayéndose un pro bandido Su secreto está guardabotis conmigo Sabe yo respeto pero nunca olvido Tarde siempre y tarde yo lo siento Le molesta todo lo que ronde No hay evoluciones no caigo en eso Estoy buscándome yo los besos Y yo no caiga que caiga preso Regalito a la mamá por de mí Va a pasar algo así de mí no se olvida Y la herida llevo aquí Dime tú si me vas a... La mala vida que me persigue Los tiempos están cambiando Y nosotros también La cayó con tu ropa Y ya volví Y olvido de mi perdón Yo no sé si se te aborresía Hay algo que no puedo entender Antes conmigo te amanecía Y ahora casi ni te dejas ver Ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo A veces pienso que tienes alguien nuevo Porque ya no te dejas en el mismo jangueo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo A que le estás huyendo Vamos de nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo Cada vez que te la echo adentro, echamos un polvo perfecto Tú me echas mi almohada, no digas nada Regalas de la muerte, baby Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo Sé que llame primero pa' vernos plus comernos Pa' que se rompa Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida, del polvo de su vida Yo no te leí, mi cama fue, ¿quién te va a ir? Te va a ir Cuídate aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te leí, mi cama fue, ¿quién me va a ir? Te va a ir, tú me vas a decir, yo no te escogí, yo te escogí Tequila, cucho, eso me el coba Sombria luda tuya me emboba Te ponen dos trillas de culos en coba Yo te lo juro que te lo voy a coba Te fruta, tú eres un 100 Por encima de que seas con la primer 100 En la sexta, tú estás Dios mío, amén No te llamé, tú te viniste, no me metiste Ahora tú no cambió, le toca a ella Te lo que Ayer la vi, perriendo solita Se ve más bonita Ahora que no estás con ese mal Te puso ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora tú la caben, no te puse ella Party, yo no la sé ya Tú sabes mal, te puse ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora quiere que la caben Así la mujer se le enseñe Ya no le gusta, soy yo el patrón, ella la patrón Se te fue la pusecita, puta azona, ¿por qué? Dos de semana de Party Party Que matando la cara con botella y mar Te dejaron un estrado ahí, ahí, ahí Se me sigue tirando y no caía, ahí, ahí Compute el contrato, yo quise lo que faltaba A ella le gusta el maltrato, pero no es que tú le trabas Le dice la A, pues tiene su wife, fue su wife Pérgale y papela y pa' su mala y pa' joder Dos de semana de Party Party Que matando la cara con botella y mar Te dejaron un estrado ahí, 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 ahí Me gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse Y cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver Yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes traje baño chiquitito te crea Esa blanquita cobre solida y una ya se pone morena Contra la mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la pena Ese cuerpito que tú tienes traje baño chiquitito te crea Estando en cero me anoté en el game A los hombros cargan mis familias con los míos lejos Como siempre proyecté, pero un calor dentro de mí se encendía Cuando no tenía nada los encontré Y en los peores tiempos hicieron que sonrían Porque armé con ellos a ratos coroné Y ahora mis amigos son mi familia Personal y bien, bien, oh, yeah No es fácil personal y bien, eh, oh, ay Dice Kuki Carson Día de noche, noche y día, profeciábamos María La vida no nos valía Légrimas por la bendita Difícil en el school a la sanita Descobertida Para no ser acomodado Razones desconocidas Super drooling, bien, bien, yeah No es fácil Super drooling, bien, bien, oh, ay Dice Kuki Carson Sé que me estoy super exigiendo Y nadie me está ni controlando Como no me quiere, no es de lo que me entiende Oh, bájame Otro día que amaneció en sus brazos A base de una mentira Eso eres testigo del rechazo Cuando se levanta destruida No le dice que está bonita Mucho menos que se ve hermosa Hasta se cansó de esa rutina Porque la vi con su amiga Everybody go to the disco, attack En la disco bailando, bebiendo, fumando Oh, 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 oh Con sus amigas vacilando, tirando Y se mancha daño Porque ella vive en la disco Bailando, bebiendo, fumando Oh, oh, oh Con sus amigas vacilando, tirando Y se mancha daño Oh, 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 oh Dime que vamos a hacer que ya estoy bien Oh, oh, oh Mande el inferi que pisa Oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video.